El día de hoy salió este Timo Werner de 97 foot y vamos a revisar rápidamente sus atributos y ver si es que vale la pena, metro ochenta de altura, elevado y medio en sus índices de trabajo. Cuatro skills, cinco de pierna mala, derecho él con respecto a sus play styles. Tenemos tiro potente plus, yo siempre prefiero el tiro colocado plus, pero no está mal, vamos a probar ese tiro potente. Tenemos tiki-taka, pase fuerte y como plus también tenemos primer toque, veloz y técnico. El técnico me gusta mucho, vamos a ver qué tan bien se siente en este Werner. Aparte tenemos paso veloz e implacable. Con respecto a los atributos tiene un ritmo inmejorable, tiene un tiro bastante top todo, de noventa y tres para arriba. Me interesa el noventa y tres de tiro largo, noventa y tres de fuerza de tiro. Tiene noventa y cinco en remates que se le da a noventa y nueve con este estilo de química rematadores, por eso que este es el ideal para mí. También tiene noventa y nueve en posicionamiento de ataque, tiene que desmarcarse muy muy bien. Con respecto al pase, me interesa la visión de noventa y cuatro y el pase corto de noventa y nueve y el efecto de noventa y ocho, excelente. Por ahí centro puede ser, si lo vas a utilizar como media punta tiene noventa y siete. Con respecto al regate, vamos a ver qué tan rápido se gira, es lo que me interesa este Werner. Noventa y dos de agilidad, pero se eleva a noventa y nueve con este estilo de química rematador en balance. Se eleva a noventa y tres, las reacciones son bastante top porque son de noventa y nueve, control de balón de noventa y siete. Regate de noventa y seis y con postura de noventa y dos. Con respecto a la defensa, tiene un cabeceo de noventa y nueve, salto de noventa y nueve, no tiene el aéreo. Tiene fuerza de noventa, agresividad de ochenta y nueve y energía de noventa y nueve. Tiene el implacable, pero no lo tiene como plus, ojo. Un delantero bastante interesante y se ve también bastante completo. ¿Rendirá? ¿Será top? Es lo que vamos a ver en esta review. ¡Qué buen pase ese Maximín a James! No creo, es golazo. Bueno, me dio todo el tiempo del mundo. ¡Qué buen pase ese Maximín! Bien ahí Werner, con todo el tiempo del mundo. El pase fue muy bueno, también lo dejó completamente solo. Y desde ahí, eso es lo que me espero, que no me falle. Miren ahí. ¿La vi? ¿Se la doy o no? Le doy el pase a... ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¿Cómo se desmarca este Werner? ¿Cómo busca el espacio? ¿Cómo corre ahí al hueco? Y muy buen pase atrás para James. Y James lo hizo perfecto también. Tiene también... Quise darle un pase con... A ver... Está complicado ahí. ¡Muy bien, James! ¡Uy, qué buena, eh! ¡Qué buen control de balón de este Timo Werner ahí con el imán, ¿no? Y nada que hablar de la definición que me está pareciendo top, top. Al igual que el control de balón. Muy bueno, ¿ah? No creo, ¿no? ¡Uy, se fue ahí! Técnico, 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 técnico. Mira, ahí lo sacó en cuerpo David Davis. También es bastante fuerte, ¿ah? A ver, tiro colocado ahí. Buena tapada de Emiliano Martínez, si no me equivoco. Pero bien. ¿Vieron ahí cómo siempre está desmarcado ese Timo Werner? Lástima, no entró eso. Bien. Bien ahí. Pase a Maximín y Maximín no me falle desde ahí y me moví al portero del rival y definí horrible. Miren ahí el pase. Ya fuiste. ¡Ah! ¿Qué hizo el rival? Eh, ¿qué hice yo? Toma, Werner. A ver, speed boost. Ahí está. Esto también es lo que tenía un montón este Timo Werner. El control era tan bueno que la bicicleta lo hacía rapidísimo. Ahí lo pudimos ver claramente, ¿no? Le dieron un espacio, se fue en velocidad y ahí definición, que la definición es muy, muy buena. Miren ahí. ¡Pum! ¡Qué bien se gira, eh! Se gira muy, muy bien este Timo. Y el control de balón es muy bueno. ¡Uy! Fuiste ahí. ¿Será? ¿Lo lograremos? Lo logramos. ¡Lo logramos! ¿Quién se acerca? Casi le hacen penal igual, ¿eh? Nadie se acercó, ¿eh? Ya se había ido con el técnico. ¡Uy! Vía vence. Fue ahí. ¡Bernal! Mala mía ahí. ¡Qué bien, Ber! No me falles desde ahí, por favor, Timo Werner. Estamos con uno abajo. No me falles eso, pa. Toma. Toma. Y pum, al primer palo. ¿Qué tal tapada de casillas? Me muero, ¿eh? Toma. ¡Qué mal! Werner, por arriba, en teoría debía ganar, Werner. Toma. ¡Plin! ¿Tiene chip shot plus? No, no. Tiene tiro potente plus, no chip shot plus. Voy a probarlo un poco más. Que si es muy bueno, con rivales competitivos, sí, obviamente, te va a rendir, Timo Werner. Mirá ahí. Penal. Obviamente, te va a rendir, Timo. Vamos a patearlo con él, ya. Los que es bien parecido a Werner. A ver, ¿se la tapará el rival? Adentro. Ahí está. Toma, Werner. Uy, mira, le diste un espacio. Ya fuiste ahí, en teoría, ¿no? Ahí está. No le des un espacio a Werner así. Que se te va a ir en velocidad, compadre. Mira, ahí se fue de nuevo. Ahí vamos a colocarla. Y obviamente va a terminar el gol, porque el tipo tiene una definición también muy buena. ¿Vieron ahí? De nuevo, el speed boost. Le diste un espacio y el tipo en velocidad se te fue. Y te definió perfecto también. Miren ahí a Werner. Vamos. Por ritmo, Werner. Pum. Golazo. Vaya tapada de Oblak. Penal. Pero aquí a Werner, por ejemplo, le falta el tiro colocado plus. Creo que debí definir potente al primer palo. A ver, igualito Werner. No, ya sabía que me lo iba a leer. Soy un gila. Pase ahí para Pedri. Ya sabía que a Werner le iba a hacer perfecto ahí la bicicleta, que le hizo rapidísimo. Lo gran achique del portero. Uy, ya fuiste ahí. Vamos. ¡Pum! Qué tapada de Oblak es esta. Oblak tapa mucho, ¿ah? Debo yo también de darle en... Ya, desde ahí, tiro potente. Qué rápido lo ejecutó, ¿ah? Tiro potente desde ahí también. Uy, tirada del cable. Muy bien. Vamos ya a las conclusiones de este team Werner. Golazo. Voy a decirle las conclusiones de este team. Lo probamos como siempre en directo en Twitch. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video. Gente, esta carta me fascinó. Se siente un 99 de ritmo. Por ejemplo, si lo comparo con el 99 de ritmo de Butragueño, este sí se siente 99, el de Butragueño no tanto. Tiene un speed boost. Muchos usábamos a la versión Fantasy, porque iba chetadísimo en un tema ritmo el speed boost después de la bicicleta. Este Werner lo tiene también. Tiene un speed boost bastante, pero bastante bueno. Lo pudimos ver en los clips, como en finales de FUT Champions, después de una bicicleta se iba en velocidad y nadie lo paraba. Muy muy rápido, definitivamente 99. Con respecto al tiro, la definición de 95 se siente 99 con este estilo de química. El tipo define muy muy bien. Se desmarca. Excelente. Se nota ese posicionamiento de ataque. En serio, está siempre muy bien desmarcado. Las corridas al hueco las hace genial. 99. Potencia de tiro. Se nota definitivamente. Lástima que no tenga este playstyle de tiro colocado plus. Pero ahí vimos en el último clip el tiro potente que lo ejecuta rapidísimo gracias a este playstyle. Y es muy perecito también. Me mete un golazo. Tiene unas excelentes goleas y unos excelentes penales también. Aunque fallé uno de pecho frío. Yo a la definición o al tiro en general le voy a dar una calificación de 98. 99 le daría tranquilamente con un técnico plus. El pase me parece también muy bueno. Bueno, no pasamos mucho. Hay que ser sincero. Pero de todas maneras para asociarse con los otros delanteros y mediocampistas. Este Werner lo hace bien. Para que tiene buen triángulo. Buen del 1 triángulo. El pase corto es muy bueno. No tiene ningún playstyle en el pase. Y sí. Tiene muy bueno. El pase al primer toque. Este tiki-taki es muy bueno. Así se nota. El tipo pasa muy muy bien. Le voy a dar una calificación de 96. Excelente pase. Sería regate. La agilidad de 92 es de 99 en teoría con este estilo de química. Yo sinceramente lo siento y un 98. Es una agilidad muy muy top. El tiro. El tipo. Se gira muy rápido este Werner. Y es el distintivo de esta carta. Porque aparte tiene muy buen físico. Ya voy a decirte esto más adelante. El giro es buenísimo. Y como tiene el speed boost. Imagínate. Lo rápido que gira. Y lo bien que ejecuta la bicicleta. Porque tiene también 96 en regates. Que se eleva a 99. El control de balón para mí es de 99. Tiene este playstyle del imán. Se nota bastante. Que el control de este Werner es muy top. Y esto es muy muy importante dentro del área. También fuera del área. Para hacer giros. Para crear jugadas. Tiene 99 reacciones. Excelente y muy buena compostura. A regate le voy a dar una calificación de 98. Muy top. Con respecto a la defensa. Tiene buen salto. Tiene buen cabeceo. No importa mucho. De todas maneras por arriba. No es que gane mucho este Werner. A menos que te enfrentes con un lateral. Ahí sí. Que no sea tan alto. O que no tenga el técnico plus. O el aéreo plus. Disculpen. Como un kafu. Se siente fuerte. Ojo. Pero obviamente. No tiene el físico de un Zorloth. No tiene el físico de un Wegros. No tiene el físico de un Lukaku. Etcétera. Pero si se siente algo fuerte. Tiene muy buena energía. Y también una agresividad interesante al físico. Yo lo voy a dejar en 93. Calidad-precio. Yo le voy a dar un 10 de 10. Acuérdate que lo puedes hacer grindeando. Y por rendimiento le voy a dar un 9.8 sobre 10. Este Werner me parece una muy buena carta. No necesito las skills en este Werner. Ojo. Pero si me hubiese encantado. En serio. Que en vez de este playstyle de Veloz. Le hubiesen puesto un playstyle de tiro colocado plus. Y hubiese sido una completa barbaridad. Este Timo Werner. No lo tiene. Es lo único que le falta. El tiro colocado. Pero después en todo lo demás. Está chetadísimo. Y claro que lo recomiendo. Gracias por ver esta review. El pack opening del PIG 86 o más. Te lo voy a dejar por acá.